Con el fin de garantizar la seguridad en el área de responsabilidad asignada durante la jornada electoral que se llevará a cabo este domingo 29 de mayo, la Fuerza de Tarea Conjunta de Estabilización y Consolidación Hércules, en coordinación con la Policía Nacional, hemos dispuesto de 5.000 hombres y mujeres en los 10 municipios de nuestra jurisdicción, cubriendo los 357 puestos de votación con las tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido Nº 2, el Comando Operativo Pegaso de nuestro Ejército Nacional, la Brigada de Infantería de Marina Nº 4 de la Armada de Colombia y la Policía Nacional. Durante la jornada electoral desplegaremos las aeronaves para cubrir desde el aire la seguridad. Asimismo, dispondremos de un buque, patrullero de costa y una patrullera fluvial pesada como centro de mando y control para desplegar las operaciones en cumplimiento del Plan Democracia y así entregar las garantías necesarias para el normal desarrollo de los comicios electorales y el libre ejercicio del derecho al voto en el Pacífico Nariñense.